Tipos de puentes para guitarra eléctrica. Si existe algo importante a tener en cuenta a la hora de comprar una guitarra, sería el tipo de puente que lleve montada, ya que tendríamos que adaptar sus características a nuestras necesidades o exigencias personales. Existen tres grandes grupos de puentes, fijos, flotantes y semiflotantes. Así que empezamos analizando las características de los puentes fijos. Con este tipo de puente disfrutaremos de estabilidad en la afinación a bajo coste, ya que estos puentes no incorporan ningún tipo de mecanismo como puede ser un sistema de vibrato que pudiera encarecer o desafinar el instrumento, limitándose el puente fijo a sujetar las cuerdas, modificar su altura y ajustar el quintado. Esto no quiere decir que una guitarra con puente fijo pueda ser más cara que otra con puente flotante. Pero sí que la misma guitarra con puente fijo resultará más económica que si montara otro tipo de puente, especialmente si lo comparamos con un puente flotante. Un puente fijo es el que podemos encontrar en los modelos Telecasters, pero existen diferentes tipos para este modelo de guitarra. Uno sería el puente vintage típico de Telecaster. Este puente consta solamente de tres selletas, soportando cada selleta la presión de dos cuerdas. Esto es beneficioso para el sustain del instrumento al tener las selletas un mayor contacto contra el puente a causa de la mayor presión que pueden ejercer dos cuerdas contra la selleta. Pero el quintado o la entonación de la guitarra es menos precisa que en puentes con selletas individuales para cada cuerda. En consecuencia, podemos notar desajuste en la afinación, sobre todo cuando tocamos en la parte baja del diapasón y mayormente con potentes efectos de distorsión. Con los puentes de selletas individuales no tendríamos ese problema, ya que este mantiene mejor la entonación de todas las notas en cualquier parte del trastero. Por consiguiente, este tipo de puente nos ofrece un punto más de versatilidad al funcionar de forma óptima tanto en sonidos limpios como en sonidos extremadamente distorsionados. Para quintar una Telecaster con puente tradicional, podemos entonar solamente la primera cuerda, la sexta y la cuarta. O también podemos compensar la entonación de ambas cuerdas de la misma selleta, con lo que todas las cuerdas tendrían una ligerísima desviación. De todas formas, existen selletas para Telecaster compensadas para una entonación más precisa. Algunas compensan la entonación con una ligera torcedura de cada selleta y otras disponen de unos rebajes para conseguir una compensación similar, pero sin la necesidad de que las selletas queden torcidas. Podéis mirar el vídeo de quintado de guitarra eléctrica para que vuestra guitarra quede perfectamente entonada de forma sencilla. Tenéis un enlace en las tarjetas y en la descripción. Para conseguir la misma curvatura de las cuerdas respecto al radio del diapasón en puentes Telecaster de estilo clásico, tendremos que desnivelar un poco las selletas de las cuerdas más externas para que éstas tomen curvatura y no queden escalonadas. En este punto, el puente con selletas individuales también sería más preciso. El reborde típico del puente clásico Telecaster puede resultar molesto para algunos guitarristas. Este reborde se usaba originalmente para sujetar el famoso cenicero que cubría el puente. Se le llamó cenicero porque la mayoría de guitarristas lo quitaban y acababa siendo usado como cenicero. En cambio, el puente moderno prescinde de este reborde, mejorándose la comodidad para la mano derecha. Lo normal en los modelos Telecaster es que las cuerdas se introduzcan por detrás de la guitarra. Pero nos podemos encontrar modelos que lo hacen por la parte trasera del puente. Supongo que éste es un recurso para abaratar costes, pero lo suyo es que las cuerdas se introduzcan por detrás de la guitarra para que las selletas dispongan de mayor presión y para ofrecernos más opciones en un supuesto cambio de modelo de puente de estilo Telecaster. Otro tipo de puente fijo es el Tunomatic, conocido simplemente como Tom. Puente típico de los modelos Les Paul OSG de Gibson, compuesto de dos piezas. El cordal y lo que sería el puente en sí mismo en el que se alojan las selletas. En este tipo de puente se ajustaría la altura de las cuerdas en bloque y el quintado se haría de forma individual. Debemos de tener cuidado cuando quitemos todas las cuerdas de la guitarra porque las piezas de este tipo de puente están sueltas y las podemos tirar contra el suelo. Si colocamos el cordal a tope contra la madera, favorece el sustain del instrumento porque las cuerdas atestarían con más fuerza contra el puente. Pero es probable que las cuerdas toquen en la parte trasera del puente y esto puede provocar roturas de cuerdas o deformaciones del puente. Así que un recurso para mantener el cordal abajo del todo puede ser pasar las cuerdas por encima del cordal como lo hace Joe Bonamassa. De esta manera, las cuerdas atestarían con menos fuerza sobre el puente y se disminuye la tensión de las cuerdas de cierto grosor. En consecuencia, se mejora la manejabilidad y se facilita la ejecución de bendings. Pero puede verse afectado el sustain y el acabado del cordal. Pasamos a los puentes flotantes y semiflotantes. Los puentes flotantes y semiflotantes son puentes móviles que nos permiten modificar la tensión de las cuerdas de la guitarra para realizar un efecto de trémolo al accionar la palanca. El puente flotante o Floyd Rose se trataría de una evolución del puente semiflotante o tradicional en la búsqueda de un rendimiento más optimizado del sistema en el que se bloquea la cuerda en dos puntos, la cejuela y la selleta. Por este motivo, este tipo de puente es conocido como de doble bloqueo. De este modo, se eliminan los puntos de fricción y es el principal motivo de la extrema eficiencia de este tipo de puentes para mantener la afinación del instrumento. Si no tenemos la intención de usar nuestro puente semiflotante, podemos fijarlo contra la madera del cuerpo de la guitarra de dos formas distintas o usando ambas. Una sería la de apretar un poco más los tornillos internos que sujetan los muelles para que estos ejerzan más presión. Y la otra sería la de añadir más muelles. Como se ha comentado, el puente flotante, también conocido como Floyd Rose, es el que mejores prestaciones nos sirve en cuanto a estabilidad de afinación en el uso de la palanca de trémolo. Pero dada la complejidad en la fabricación y la extrema calidad de los componentes de este tipo de puente, su coste también es mayor. Así que no tiene mucho sentido comprar una guitarra con puente flotante si no vamos a amortizar su uso. También es deducible que si una guitarra monta puente flotante y es muy barata, pues como que muy bueno el puente no debe de ser. Ya que un puente de calidad de este tipo nos costaría si lo tuviéramos que comprar suelto entre 200 y 300 euros y algunos hasta más. Os aconsejo huir de guitarras muy baratas con Floyd Rose como un gato de un pepino. Vale. El puente flotante resulta algo incómodo debido a los ajustes que debemos realizar a la hora de hacer un cambio de cuerdas. No digamos en el momento de usar diferentes afinaciones o al cambiar el calibre de cuerdas. De todas formas no es aconsejable el continuo cambio de afinación o de calibres de cuerdas en los puentes flotantes ya que esto puede causar problemas con el tiempo. Así que para una mayor durabilidad y estabilidad de un puente flotante lo mejor es dejarlo lo más tranquilo posible en cuanto a cambios de este tipo. Pensando en estas dificultades se creó el dispositivo EVHD Tuna. Un accesorio que podemos instalar en puentes de tipo Floyd Rose que nos permite bajar un tono la afinación de la sexta cuerda con total facilidad pero tiene algunos inconvenientes. Como la imposibilidad de poder usar el puente hacia agudos y el ajuste es algo engorroso. En la EVH Wolfgang Special viene ya este dispositivo instalado de serie. En guitarras con puente fijo Tunomatic como las tipo SG y ES335 es muy común encontrar modelos con vibrato Bixby instalado de serie. Este vibrato se instalaría sobre la madera en lugar del cordal típico del puente Tunomatic. Con el vibrato Bixby podremos dar expresividad a nuestra música pero su recorrido es corto. Aproximadamente un tono hacia graves y medio tono hacia agudos. Si necesitamos instalar un puente flotante para un mayor recorrido y prestaciones en guitarras de estilo SG o Les Paul una opción sería montar el Floyd Rose FRX. Su precio es caro y evidentemente también tendríamos que instalar la cejuela de bloqueo.